A las 7 de la mañana falleció Micaela Bravo, la tercera víctima que fue atacada en Barrio Larrea hace aproximadamente un par de semanas. En aquel momento el auto terminó con 38 impactos y hoy en el Eva Perón se confirma la lamentable noticia. La paciente falleció esta mañana a las 7 de la mañana, luego de 10 días de internación, ingresó con múltiples heridas por arma de fuego, con compromiso de tórax y columna cervical. Bueno, su evolución fue progresivamente desfavorable y la principal complicación fue la respiratoria. ¿Tenía cuántos disparos? ¿Eso ustedes pudieron determinar? Tres disparos, tres disparos en tórax y uno en columna. ¿Se trata de una persona joven? Veintiséis años, sí. ¿Esos disparos fueron a muy corta distancia por lo que han podido por lo menos saber? Sabemos que no hacen pericias, pero cuando se estudia al paciente se... Sí, eso no lo podemos determinar nosotros, digamos. Sí, las complicaciones fueron severas por el compromiso pulmonar y fue lo que no permitió sacarla adelante. Digamos, una insuficiencia respiratoria irrecuperable. Que fue lo que le causó la muerte, digamos. A recordar la noche del ataque, también perdieron la vida la pareja, un hombre de unos 28 años y su hijo de apenas 10 meses. Lo ocurrido en las últimas horas se suma a la saga violenta de crímenes con armas de fuego vinculados al narcotráfico en nuestra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!